Bienvenidos una vez más a Geek Flash, donde semana a semana te traemos las noticias más relevantes. Comencemos. Y ahora comprobemos un poco de tus conocimientos Geek con una pequeña trivia. ¿A quién se tenía pensado que sería el Pokémon principal en la serie? A. Moltres. B. Clay Fairy. C. Dragonite. La respuesta al finalizar el video. Abuelos Gamers en eSports. Para hacer la película, Ubisoft se está asociando con la gente detrás de la comedia de Amy Schumer al Phil Prairie. El guión narrará el surgimiento de un equipo de eSports compuesto por personas de la tercera edad, mientras compiten en el campo dominado por jóvenes altamente competitivos. Para la cinta, se adquirieron los derechos de un artículo de Wall Street Journal del 2019 titulado, La próxima generación de jugadores competitivos tiene más de 60 años, que perfila el equipo, aunque aún no se sabe qué tan directamente la película se adaptará a los jugadores de la vida real. Youtuber mexicana ayuda a hospitales. Mary Wink señaló que quería mostrar su agradecimiento a los médicos especialistas y enfermeras, ya que dan la vida por atender a las personas infectadas con COVID-19, por lo que decidió hacer algo para apoyarlos. En su video, Pastel de dos ingredientes, explica que una empresa le pagó alrededor de 60 mil pesos mexicanos y decidió gastarlo en cubrebocas en el 95, por lo cual compró 300 cajas, las cuales distribuyó y danó a tres clínicas. Esta no es la primera vez que ofrece su ayuda, ya que el año pasado hizo un evento en la feria de Chapultepec, donde supuestamente se casaba con el reguetonero Maluma, para ayudar a una de sus seguidoras con una operación de columna. Xbox One X edición Cyberpunk 2077 La compañía Microsoft reveló una gama completa de hardware Xbox de la marca Cyberpunk 2077, solo se fabricarán 45 mil unidades, de las cuales se mencionó, es la última edición limitada para una consola Xbox One X. El control ya está a la venta por 75 dólares aproximadamente, y se contempla que el precio de la consola se dé a conocer hasta su salida, que será en junio. Películas gratis de Pokémon Eres fan de Pokémon y estás aburrido en esta cuarentena, el sitio de películas Pokémon TV te dejará ver las aventuras de Ash y sus amigos, completamente gratis. No tienes que crear ni siquiera una cuenta para poder verlas. Hasta el momento, van seis películas desde las primeras hasta las más recientes como Diamante y Perla, y lo mejor es que se irán agregando dos películas cada semana. Las puedes encontrar dobladas al español latino, inglés, italiano, francés y entre otros idiomas. Llega Red Dead Redemption 2. Si cuentas con un Xbox, prepárate para su llegada, ya que el título estará disponible para todos los suscriptores del Xbox Game Pass. Se podrá disfrutar del contenido adicional, del modo historia y modo foto con todas las funciones, además de acceso gratuito a Red Dead Online. El videojuego ganador de más de 175 premios, nos cuenta la historia de Arthur Morgan y su épica travesía de honor y lealtad, en los volvores de la era moderna. Así que si eres fan, no te lo puedes perder. Robot para gamers solitarios. Sony está trabajando en un compañero robot que observa tu juego y reacciona a tus emociones. Se describe al robot como un jugador de visualización conjunta, el cual aumentaría tu motivación para jugar. Para lograr esto, Sony creó una unidad de deducción de sentimientos, lo cual es casi irreal, pero muy curioso, que recuerda a Aibo, un robot autónomo con forma de cachorro, diseñado para hacer de mascota. Aunque muchos pensaron que ya estaba en el olvido, la importante actualización de software de noviembre demostró lo contrario. Y la respuesta correcta es B, Clefairy. Y como dato curioso, al final optaron por elegir a Pikachu, ya que su color amarillo es más memorable. Hasta aquí el final del video. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y nuestra página principal www.geeklag.com. Se despide de ustedes, Marina y su amigo Boss Master. ¡Hasta la próxima!